Música Soy Morelia Trejo y les doy la bienvenida a esta segunda emisión de Revolución de Conciencias Espacios de Reflexión y Análisis realizado gracias a la diputada Leti Pérez y al equipo técnico de Canal Parlamento Jalisco En esta ocasión les doy la más cordial bienvenida y los invito a que nos sigan a través de nuestra señal abierta 17.3 así como las redes sociales de Canal Parlamento Jalisco ¡Comenzamos! Hoy continuaremos con el análisis de la semana pasada en cuestión de conmemoración del Día de la Mujer en esta ocasión trataremos el tema de la violencia así como sus diferentes vertientes violencia laboral, violencia intrafamiliar, violencia de género en particular así que vamos a ver los conceptos claves de esta semana El término violencia es usado habitualmente para referirse al daño que uno mismo u otra persona puede ejercer o recibir Etimológicamente, la palabra violencia viene del latín violentia cualidad de violentus fragmentando la palabra vis significa fuerza, poder violentus, abundancia es decir, el que actúa con mucha fuerza Bajo una perspectiva ético-filosófica el concepto violencia implica toda acción llevada a cabo como parte de un método de lucha que implique el homicidio de una o varias personas o que supone que se les inflinjan sufrimientos o lesiones físicas o psíquicas de manera intencional y contra su voluntad De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la violencia es el uso de la fuerza física amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte Por otra parte, la palabra mujer, según la Real Academia Española refiere a una persona del sexo femenino pero etimológicamente la palabra mujer no cuenta con un origen claro por ello, se le asocia habitualmente a la palabra latina mulier, de moleris, que significa blando o aguado significado que muestra, de ser correcto el origen un claro sesgo patriarcal, dando validez a la idea del sexo débil Otra palabra que también describe a mujer es fémina que en latín significa hembra y viene de la raíz indoeuropea dei que significa mamar, amamantar Aclarado los conceptos básicos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que la violencia contra las mujeres es cualquier acto u omisión basado en su género que les cause daño o sufrimiento físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público De acuerdo a la misma ley, la violencia contra las mujeres puede presentarse en las siguientes modalidades principales violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual además de otras vertientes como pueden ser la violencia en el ámbito familiar la violencia laboral y docente la violencia en la comunidad la violencia institucional y o política así como la violencia digital o mediática Después de haber visto nuestra primera cápsula es tiempo de irnos a un corte comercial y regresamos aquí en Revolución de Conciencias Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el programa de Revolución de Conciencias Soy la diputada Leticia Pérez y es un placer contar con la presencia de nuestras invitadas que nos van a hablar sobre la violencia de género son unas grandes mujeres y las presento la licenciada Lourdes Martínez Macías experta en violencia económica bienvenida Lourdes y también nos acompaña Ideliza Flores Presidenta de la Fundación Mujeres Progresando Ambas integrantes de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en todo Capítulo Jalisco Muchas gracias por participar en este programa de Revolución de Conciencias y pues ellas nos van a hablar del tema de violencia de género en lo general y en lo particular de lo que es este tema tan importante y pues su opinión pues es muy importante y pues los invitamos a que sigamos en este capítulo de Revolución de Conciencias Enseguida Bueno, para mí la violencia es cualquier conducta que atente en contra de tu persona para mí pues existen violencias de género violencias psicológicas violencias sobre todo maltrato físico Pues para mí la violencia es todo tipo de acción que pueda agredir a alguien no solamente físicamente sino también de manera emocional y los tipos de violencia que conozco pues son violencia física violencia emocional violencia sexual psicológica no sé si se pueda diferenciar para mí la violencia es cuando alguien te quiere imponer algo o tienes que hacer algo a la fuerza que tú no lo quieres hacer o te están dominando esa es la violencia existe para mí te conozco tipos de violencia ya sean escolares en la sociedad en la familia en el hogar Pues la violencia es más que nada una conducta prendida y es cualquier tipo de acción que pueda afectar a los derechos de los terceros y en cuestión de qué tipo de violencia hay pues la más conocida es la física claro que son los golpes y eso pero la psicológica es lo que yo considero que es la más silenciosa y la que pasa más desaprendida La violencia es cuando alguien te maltrata ya sea física o psicológica Creo que la violencia psicológica puede ser una de las más perturbadoras ya que es lo que más No, yo pienso que no son violentas por naturaleza si no son desde pequeños están viendo eso en su hogar y eso es lo que va creando a que ellos sean violentos No yo sinceramente creo que la violencia es una conducta que se aprende y es una conducta que desde niño hay personas que así se acostumbran a vivir y entonces es una conducta natural que ellos la aprenden desde casa Siento que sí pero hasta un cierto punto siento que para que realmente explote tiene que esa persona haber pasado por algo realmente que lo cambió así de hacer una persona tan agresiva algo de la niñez yo considero que no porque por naturaleza sé que es algo que muchas personas dicen pero por naturaleza ningún niño es violento a menos de que tenga pues algún tipo de trastorno pero ninguno es violento entonces yo siento que eso lo vamos desarrollando pues en torno a la sociedad las costumbres la familia el ser más egoísta que puede existir en el planeta pero en sí creo que hay personas que rompen con esa línea porque no todas son iguales pero igualmente hay personas que son de lo peor si es aprendida natural no porque en antigüedad si acaso se podría considerar un mecanismo de supervivencia pero no es este ¿cuál es la palabra? no es justicia ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? sí 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 definitivamente sí yo creo que lamentablemente todas las personas hemos sufrido varios tipos de violencia en la vida creo que es algo lamentablemente normal no no yo pienso que no pero debemos de aprender que ya en nuestros tiempos también hay violencia de género y en nuestros tiempos ya las mujeres se preparan están compitiendo se fijan metas y que quizás su mejor servicio sigan prestando en el hogar manteniendo la paz y la unión en una familia pero sin embargo debemos saber que ya también la mujer aporta laboralmente al crecimiento de un país sí claro y al igual que también he violentado otras personas porque pues no en ocasiones no es algo que uno se dé cuenta bienvenidos de nueva cuenta a revolución de conciencias con nuestras invitadas especiales y después de esta interesante cápsula que acabamos de ver bueno voy a preguntarles a nuestras invitadas que que nos pueden decir respecto a la violencia de género o violencia contra las mujeres de entrada es lo mismo o es diferente Lourdes sí ante todo muchas felicidades diputada Leti por este foro por hablar de un tema que hemos aprendido a invisibilizarlo que hemos aprendido a naturalizarlo principalmente nosotras las mujeres la violencia de género ha existido toda la vida y era era una un tema que decían bueno es normal que la mujer se le golpee es normal que la mujer tenga toda la carga del trabajo la violencia hacia la mujer son por cuestiones de género por el hecho de ser mujer y la violencia en general pues esa yo creo que a todos los ciudadanos nos ha tocado sufrirla yo creo que es muy importante visibilizar este tema porque pensamos cuando hablamos de la violencia de la mujer que la violencia son golpes moretones pero miren hay moretones que no se ven y que se sienten y que las eran el alma los diferentes tipos de violencia como decía la muchacha que acaba de hablar la violencia psicológica la violencia económica son violencias invisibles y silenciosas pero que las eran el desarrollo de la mujer para mí es muy importante este foro es muy importante que personas que tienen voz y que se escuchan como la diputada den apertura a estos temas y que las mujeres sepamos que no es normal sufrir ningún tipo de violencia que no por el ser mujer tenemos que soportar malos tratos soportar cuestiones que nos lastiman principalmente Lourdes entonces en la pregunta en específico de que si es lo mismo la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres ¿cuál es tu opinión? mi opinión es que si hay violencia por el hecho de ser mujer es violencia de género si por el hecho de ser mujer habría situaciones que no se dan por el hecho de ser mujer pero cuando la violencia es por el hecho de ser mujer es violencia de género esa es la diferencia bueno en primer lugar muchas gracias diputada por abrirnos este foro que es tan importante para nosotras las mujeres que estamos siempre en defensa de la mujer yo también opino lo mismo que ya cuando la violencia va dirigida hacia las mujeres es violencia de género yo a través de 14 años que tengo en la asociación que formé que es mujeres progresando veo día con día la violencia que se incrementa en contra de la mujer se ha incrementado mucho pero también yo pienso que los que llamamos comúnmente machos que es como se le ha llamado siempre al hombre que violenta a la mujer eso se genera desde el hogar porque las madres somos las que los creamos y las mujeres tenemos que irnos preparando empoderándonos en tema lo que es la violencia y ya no permitir que nuestros hijos sigan la idea o la línea de si el padre es violento el niño va a ser violento entonces nosotros las madres tenemos que hablar con nuestros hijos y enseñarles lo que es el respeto hacia la mujer últimamente se ha generado mucho la violencia por eso cada día hay más feminicidio ¿por qué? porque el hombre se siente con derecho sobre su pareja cree que por el hecho de ser el esposo el amigo o el compañero tiene derecho a violentarla y aquí viene la violencia tanto la psicológica que para mí es la violencia más grave que hay luego sigue la económica que muchas mujeres no se atreven a denunciar ni a dejar a su pareja por miedo a salir adelante sola pero yo también las entiendo porque desgraciadamente la mayoría de las mujeres no están preparadas para salir adelante ¿por qué? porque se casaron muy jóvenes porque no tienen estudio y porque han sido violentadas psicológicamente por su pareja entonces tienen miedo no es que sean cobardes lo que tenemos que hacer es generar apoyo para ellas para prepararlas para darles clases para hacerlas entender que no deben de tener miedo de salir solas adelante ellas solas pueden salir con sus hijos prepararse para guiarlos tanto a sus hijos varones como a sus hijas ¿por qué? porque las hijas siguen la línea de la madre yo siempre lo he dicho que las madres somos el espejo donde se reflejan nuestras hijas ¿qué pasa? si una niña ve desde pequeña que su madre es violentada y lo acepta y si cuando ella llora le dice mamá ¿por qué permites que mi papá te lastime? hija no lo hagas enojar ¿quién nos va a pagar la renta? ¿quién nos va a traer para comer? y desde ahí ella y la mente de la niña van generando la codependencia a la persona que la maltrata entonces es lo que tenemos que hacer gracias a la diputada ahorita nos unió en este foro y así como estamos nosotros habemos cientos de mujeres que nos hemos preparado y capacitado para poder apoyar a las mujeres gracias diputada se lo digo nuevamente porque aquí nosotros vamos a poder darnos a conocer con las mujeres que no tienen acceso a que nosotros lleguemos hacia sus lugares de origen lo que quiero yo dejar bien presente en esto mujeres guerreras de vida no lo permitan la violencia empieza desde el noviazgo chicas por favor el que el novio les dé una cachetada les jale el cabello les diga despíntate los labios no te pongas ese vestido quítate esas zapatillas no tienen derecho tú tienes derecho a vestir como tú creas conveniente porque lo haces por ti para sentirte bien no tienen derecho a prohibirte que salgas con tus amigas que tengas amigos otra violencia que se ha generado mucho últimamente en lo del celular muchas mujeres tienen miedo de contestar el celular cuando está su pareja presente porque las violentan que quién te está hablando por qué hablas tanto con quién te estás poniendo de acuerdo esa también es violencia es una violencia que yo veo con las mujeres que tengo la dicha de poder estar yendo con ellas a darle los cursos las violentan mucho por eso entonces mujeres preparémonos hay que estudiar ya no hay pretexto de que no puede ir a la universidad de que no puede ir a la escuela con el celular en el celular ahí viene la Secretaría de Educación Pública nos pone muchas cosas gratuitas vienen muchos temas que podemos abordar si nosotros no estamos preparadas no podemos educar ni guiar ni preparar a nuestros hijos sean hombres o sean mujeres lo que estás diciendo en cuanto a la violencia psicológica y del machismo no piensan que es más cultural o cómo es que podrían decir ustedes que se podría ir erradicando previniendo esa pues ese tipo de violencias que hay hacia las mujeres tiene toda la razón diputada es cultural precisamente ahí está la clave así es como hemos sido creados han sido creados nuestros padres nuestros abuelos nuestros bisabuelos es cultural entonces si es cultural ¿qué se necesita? la educación la educación a los varones desde que son niños para que ya no sea tanto cultural para que la cultura de género ya sea de otra forma para que los niños pequeños ya tengan otra manera de tratarnos a las mujeres es cultural Lourdes ¿tú qué nos puedes decir en lo que se entiende de violencia física y psicológica? Sí, miren yo les voy a comentar algo yo fui juez municipal en Tlaquepaque estoy hablando del 2005 al 2007 y llegaban los sábados y domingos yo decía ¿quién va a va a estar solo? nos convertíamos ¿saben qué? en guardería de hombres golpeadores llegaban las mujeres y nosotros no podíamos ofrecerle nada más que pues el arresto de la persona por 24 horas que era lo que la ley permite no había una ayuda realmente de parte del gobierno no había una ayuda hacia las mujeres se normalizaba eso después fui regidora y por primera vez a nivel nacional se planteó la primera unidad de atención integral hacia la mujer entre ellas yo pedí se plasmaba la atención médica una revisión de lesiones la atención psicológica la atención económica porque una mujer una de las principales causas de este sometimiento precisamente es esa la económica me decían las señoras licenciada y a qué horas va a salir porque va a ir a cobrar porque si no no tengo para pagar la renta porque si no no tengo para comer al día al día siguiente entonces por primera vez se plasmó eso pero lo que dice la diputada es algo que no se ha hecho nos hablan mucho de empoderamiento de la mujer y la mujer tiene que estar empoderada y ya ha habido lluvia y ya ha habido recursos a nivel nacional municipal y estatal sobre eso como si nosotros fuéramos las generadoras de la violencia en esa unidad yo proponía por primera vez la cuando es posible que se la reeducación del agresor para que se volviera integrar al hogar yo se proponía que tuviera ayuda psicológica las sesiones que fueran necesarias para integrarlo yo creo que ha habido estamos en una política las políticas públicas y en general coja hacia la mujer ¿por qué? porque todo lo concentramos en la mujer y vemos que los que golpean los que generan de 100 mujeres 96 agresores son hombres solamente 4 mujeres los que nos agreden psicológicamente económicamente físicamente son los hombres y sin embargo ustedes pónganse a ver que cuántas comerciales ven haciendo conciencia sensibilizando a los hombres que su papel no es de agresor no es de dominante sino que somos compañeros yo creo que en eso se han quedado cortas las políticas públicas a nivel en lo nacional yo creo que hasta en lo internacional tenemos que entrar a sensibilizar al hombre a que el hombre tenga conciencia como tú lo dices es una revolución de conciencia y que esa revolución de conciencia incida directamente al hombre porque la violencia no se va a acabar mientras el empoderamiento a la mujer una mujer empoderada llega con un hombre violento imagínate con unas palabras cortitas con qué nos podría cerrar esta intervención muy bien en este caso tiene razón la regidora yo estoy de acuerdo con lo que yo abordaba hace un momento que se genera en la educación por eso ya se tiene que empezar con los niños a educar igual a varón así como hay cursos de empoderamiento para las mujeres clases de empoderamiento debería de haber también para el varón porque yo siempre he dicho es bonito la unión familiar el padre y la madre juntos a cada vez a los hijos pero si ya no se puede mejor separarse cada uno por su lado pero uniéndose para educar a los hijos porque crear a los hijos en un ambiente de violencia nada más porque quiero estar con mi esposo qué van a decir de mí no me puedo salir adelante sola va a generar más violencia estoy de acuerdo con la dictada y con la regidora la educación es la base de la muchas gracias bueno pues muchas gracias vamos a un corte y regresamos con este interesante análisis en este programa de revolución de conciencias de nueva cuenta gracias por seguir con nosotros soy la diputada Leticia Pérez y estamos en revolución de conciencias les voy a presentar a nuestras otras invitadas interesantes que son la maestra María Cristina Piñola Rivera que es este nos va a hablar del tema laboral la maestra Adriana González Barba que ella es psicóloga este perdón la maestra Adriana que nos va a hablar de política de la violencia política hacia las mujeres y la maestra Astrid Gómez que es psicóloga y nos va a hablar de las consecuencias que puede tener la violencia de género la violencia en contra de las mujeres ellas forman parte de la red nacional de mujeres de la paridad en todo capítulo Jalisco antes de continuar con nuestra mesa de análisis vamos a ver la cápsula memorias de una vida en la que analizaremos brevemente la vida y obra de tres grandes mujeres feministas a lo largo de la historia una gran cantidad de mujeres han resaltado por su valiente lucha defensa y entrega la causa de la emancipación y la igualdad de género entre mujeres y hombres a continuación recordamos la vida y obra de tres grandes mujeres que fueron son y seguirán siendo un ejemplo de congruencia Hermila Galinto fue una política escritora maestra oradora periodista y activista feminista sufragista mexicana cuyo principal periodo de actividad se desarrolló durante la revolución mexicana en 1909 incursionó en política al difundir ideas contra el régimen porfirista en los años siguientes se convirtió en secretaria privada de Eduardo Ay y de Venustiano Carranza se destacó como miembro del primer congreso feminista de Yucatán en su faceta de periodista y escritora fue fundadora de la revista Mujer Moderna y autora del libro La Doctrina Carranza y el acercamiento indolatino en 1918 aprovechando lagunas legales de la recién redactada constitución del año anterior se postuló como candidata diputada federal quedando en el cuarto puesto según las fuentes oficiales de la controvertida elección actualmente es considerada una de las sufragistas que promovieron y lograron el voto de la mujer en México Clara Campoamor en España Clara Campoamor fue una de las figuras más importantes en la lucha por los derechos de las mujeres destacando en temas de igualdad de género sufragio femenino divorcio emancipación de la mujer entre otros trabajó como telefonista funcionaria y secretaria y se licenció en derecho como abogada española llegó a ser diputada fue una gran defensora del derecho al voto de la mujer la no discriminación por razón de sexo y la igualdad jurídica además es un ejemplo de superación tras la muerte de su padre tuvo que dejar los estudios y comenzar a trabajar para ayudar a su familia no fue hasta los 32 años que pudo matricularse en bachillerato fue capaz de terminar sus estudios de derecho convirtiéndose en una de las pocas mujeres licenciadas de su época Tahuacán Mujer yemení que fue premio nobel de la paz en el año 2011 y se ha convertido en una emblemática luchadora por los derechos de las mujeres en el mundo árabe promoviendo su educación y mostrándose partidaria de leyes que eviten que las niñas menores de 17 años puedan contraer matrimonio es activista política y periodista y vive en el exilio desde el año 2015 puesto que fue amenazada de muerte cambió la niqab tradicional por una hijab en colores vivos que dejan ver su rostro y ha invitado a las mujeres a seguir sus pasos pues considera que la práctica de cubrir la totalidad de la cara no es algo dictado por el islam sino algo cultural está al frente del grupo de mujeres periodistas sin cadenas fundado en 2005 para fomentar los derechos humanos su vida corre peligro ya que está amenazada de muerte pero eso no ha sido suficiente motivo para pararla en su lucha contra la opresión y la desigualdad un ejemplo de coraje y determinación por una causa velemos porque en la actualidad la vida y obra de estas grandes mujeres sigan siendo un ejemplo para todas honor a quien honor merece regresamos a nuestro programa de revolución de conciencias interesante la lucha de estas mujeres verdad pues un poco ya analizamos sobre la violencia física y psicológica con nuestras invitadas que les agradezco de nueva cuenta su participación vamos a analizar el tema por decir así maestra Adriana de qué se trata la violencia o qué nos puedes decir de la violencia política hacia las mujeres pues bueno hablar de violencia política resulta ser un poco complicado las limitaciones que tenemos en nuestra sociedad nos hacen restringir esta parte de la violencia que tenemos de manera constante a quienes nos gusta participar en cuestiones políticas externar esta situación nos pone de manifiesto como revolucionarias como personas que nos estemos quejando de situaciones que suceden la violencia política contra la mujer es toda acción u omisión que está en contra de las acciones para promover las cuestiones políticas limita restringe y violenta sobre todo los derechos humanos que tenemos como mujeres por el simple hecho de ser mujeres nosotros ya somos víctimas de esta violencia que es política y aunado a eso diputada si aparte yo como mujer pertenezco a cierta etnia pertenezco a cierta familia mi color de piel es diferente mi estatura es diferente mi cuerpo es diferente a lo que la sociedad está marcando como algo estereotipado como bien lo decimos pues entonces ese tipo de violencia se irá incrementando o también eso disminuirá en cuestión de mi aspecto físico todo esto es acto de violencia es complicado identificar los actos de violencia política como bien lo dije al principio diputada complicado porque muchas de las veces no lo sabemos identificar y en otras tantas tenemos miedo de expresar este tipo de situaciones cuando nos gusta la participación en la política cuando queremos un camino más noble para estas manifestaciones y que tenemos que seguir trabajando en estas cuestiones la violencia política es muy grave diputada es tan grave que suceden situaciones en donde la sociedad no se da cuenta de todo lo que nos puede llegar a pasar por la participación en la política maestra crees tú que eso influya a que muchas mujeres no se animen a participar en la política el hecho de que se diga que la mujer por ser mujer no es capaz de llevar una administración pública o este que no tiene el suficiente estudio como tú dices el estereotipo crees que eso influya para que no se animen claro que sí diputada es una de las causas principales por las cuales las mujeres en consecuencia evitan la participación el que me estén diciendo que por ser mujer el que me estén señalando de que voy a hacer en ese tiempo que las mujeres por lo general no debemos de participar en política los puestos de liderazgo en estas cuestiones siempre son por hombres y cuando una mujer llega a poner un dedito no estamos diciendo el pie solamente el dedito que pongamos ya con ese dedito les estamos generando dolores de cabeza a quienes están en esos puestos y quieren evitar en lo consecuente que nosotros podamos llegar a estos niveles nuestra parte en cuestión política no es una cuestión de competitividad es una cuestión de solidaridad es una cuestión de que debemos de unirnos y fortalecernos tanto de manera masculina como femenina y si en gran parte esa situación que nos estereotipa que las mujeres no sabemos cómo hacer política que nosotros estamos destinadas solamente a nuestro hogar y si tenemos algún trabajo pues hasta ahí no podemos participar porque pues ella que sabe más sin embargo administras tu casa este ves si hay una escuela ves si hay inseguridad si pasa el carretón de la basura y todo eso es política ¿verdad? claro comúnmente estamos haciendo ese tipo de gestiones estamos siempre motivadas a a participar en estos actos sin darnos cuenta como bien lo dice diputada que son generar políticas y políticas públicas en beneficio no nada más de nosotros en beneficio de la sociedad en general sí además de que se les olvida que somos el 52% o más de mujeres muchas gracias maestra y para pasar con la maestra María Cristina que nos hable sobre la violencia laboral hacia las mujeres ¿qué nos puedes decir maestra? claro que sí diputada primeramente agradecerte diputada Leti Pérez por el espacio y por visibilizar lo invisible y efectivamente retomando algunas palabras de lo que acaba de decir la regidora estos espacios políticos corresponden por derecho humano a las mujeres pero no no más los espacios políticos sino que también en la iniciativa privada corresponden estos espacios laborales y dentro de estos espacios laborales podemos visibilizar que existe este tipo de violencia laboral simplemente pues aquí en nuestro país esta violencia laboral pareciera que está invisibilizada en nuestro país las mujeres trabajadoras sufren de violencia laboral lo cual lo podemos verificar en dos disyuntivas o visualizar el primero por ejemplo que todas las mujeres en las áreas laborales sufren de maltratos discriminación hostigamiento acoso sexual por parte de sus superiores jerárquicos subalternos o en ocasiones hasta de sus mismos compañeros de trabajo y yo creo que todas lo hemos sufrido ¿verdad? así es y la otra parte por eso hablo en la generalidad todas las mujeres nada es que nos callamos y lo invisibilizamos y lo normalizamos y la otra parte es que las mujeres pues sufrimos esta violencia y nos volvemos víctimas de la inequidad respecto en cuanto a las condiciones laborales porque no son las mismas condiciones en un trabajo para las mujeres como para los hombres desde el momento que se paran los trabajos desde el origen del sexo desde ahí andamos mal entonces aquí reside también la importancia del empoderamiento de las mujeres ¿qué significa este empoderamiento? conocer la existencia de esta violencia porque si la llegamos a desconocer pues simplemente se invisibiliza parece normal pero no más conocerlo sino cuáles podrían ser los mecanismos para nosotros en un momento dado pues denunciar pueden ser jurisdiccionales o en su caso organismos como lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Comisión Estatal de Derechos Humanos para en un momento dado llevar a cabo una queja por el hostigamiento o el acoso laboral entonces este acoso laboral conlleva a la discriminación conlleva a las amenazas pueden ser físicas psicológicas y la más dañina es la psicológica porque en ocasiones no se tienen los elementos de prueba a la mano para demostrar esta violencia pero afecta a la mujer trabajadora en cuanto a su desarrollo personal profesional y hasta las actividades de la misma empresa y en su entorno afecta todo su entorno de la mujer si además al hacer alguna denuncia se revictimiza ¿verdad? a la mujer claro que sí porque bueno probablemente si no existe este acompañamiento adecuado en el momento de llevar a cabo la denuncia pues entonces victimizamos nuevamente revictimizamos a la mujer entonces pues es muy importante conocer estos temas y empoderar a las mujeres para que en un momento dado lo identifiquen el acoso laboral y denuncien muchas gracias Cristi pues maestra Astrid Gómez tu opinión sobre qué consecuencias este psicológicas se pueden sufrir con esa violencia hacia nosotras las mujeres muchas gracias diputada este por el espacio y sobre todo por tratar estos temas que bien bien han comentado todas nuestras compañeras viene a ser ya un problema de salud pública principalmente es una de las consecuencias es un problema de salud pública ¿por qué? bueno porque dependiendo del tipo de maltrato o el nivel en donde se lleve las circunstancias en las que se lleve pues ocasiona diferentes perjuicios tanto a la familia como al resto de la sociedad algo importante es que a estos tiempos como lo dijeron mucho se ha incrementado la violencia entre jóvenes como si fuera algo normalizado es como es normal es parte de la vida y sin embargo bueno más que embilizado creo que la palabra es normalización y socialización de la violencia como algo que debemos de vivir y no es así bueno otro de los riesgos importantes pues ya lo sabemos lo que es lo físico desde algún golpe que se puede sanar hasta algo que es permanente invalidez X trastornos de la cabeza porque se golpea con fuerza abortos hasta la misma muerte desgraciadamente y bueno en el ámbito de lo que es la psicología pues el sentimiento de culpa vergüenza porque levantar una denuncia genera mucha culpa y mucha vergüenza porque vas a destruir tu familia porque puede ser la problemática la causante de muchos perjuicios y tú eres la responsable a ver si te creen o no ¿verdad? Sí, todavía ¿qué hiciste para que se pusiera así? ¿para que pasara esto? Otro de los puntos que genera violencia y que no es muy nombrado es el consumo de sustancias que también es como muy natural pues que tiene mis copitas un ratito pues no pasa nada y termina siendo bueno algo que tenemos que aguantar dentro de una comunidad o dentro de una familia como normal lo vivo constantemente en la terapia con muchas de mis pacientes lamentablemente los niños siguen siendo víctimas fuertes de este tipo de maltrato y terminan por vivir en hogares desintegrados con niños abandonados ¿verdad? porque las mamás tienen que salir a trabajar si se atreven pues a denunciar esto y a no permitirlo una educación pues poco familiarizada dentro del hogar porque pues los educa la tele el internet y la necesidad de trabajar y salir a laborar para poder cubrir pues ese tipo de necesidad de la familia que es la económica que es el amor dentro de la misma pues terminan siendo muy mermados por este tipo de condiciones violentas Astrid y yo pues quisiera comentar que es importante que sepan que esto no es de nivel económico ¿verdad? que tanto lo sufren las de bajos recursos como las de este pues que están en una posición muy privilegiada o sea de cualquier manera que en una se ve más o se expone más que otras pero a todos niveles sucede la violencia ¿verdad? lo interesante es que también es encubierta dentro de familia es como si estás dentro de ciertos niveles ¿cómo vas a hacerlo? o sea ¿cómo se te ocurre exhibirte ponerte a decir cuando vivimos en cierto estatus cuando estás dentro de ciertos núcleos es como pues aguanta aguanta porque porque qué vergüenza reitero qué culpa o sea qué mal te ves y pues no es para tanto no es para tanto al final de cuentas dentro de la misma familia los papás por creencias cultura como ya lo dijeron las compañeras es tu cruz ¿verdad? es parte de la vida aprende entonces como que la mujer tiene que ser la que aguante y luego salimos siendo las super mujeres luchonas que tampoco tenemos por qué cubrir tantos espacios simplemente el hecho de ser mujer y hacer lo que con eso te conlleva cuidar de tus hijos establecer tus relaciones aunque no tengas hijos porque de pronto también es ¿por qué no vas a tener hijos? o sea y también eso de pronto llega a ser ¿por qué no? tienes que hacer esa función principal y no funciona bueno pues está muy interesante la plática pero como es programa tenemos que terminar este pues para cada una de ustedes este cómo cierran qué qué mensaje qué mensaje le darían a a las mujeres que que sufrimos todas este tipo de violencias ¿qué mensaje les daría? por mi parte mi mensaje sería para todas aquellas mujeres que estén interesadas en la participación política que no se detengan por ningunas cuestiones que sepamos a dónde dirigirnos y que formemos estas redes de apoyo para saber que no estamos solas saber que contamos con apoyo de otras mujeres que viven la violencia desde diferentes perspectivas y que la violencia no se va a terminar si no se generan políticas públicas de verdad que acompañen que den seguimiento y que también aparte denuncien ese tipo de situaciones las políticas públicas están un poco limitadas restringidas en este aspecto y como país México a nivel Latinoamérica tenemos un poco más de avance en esta en estas cuestiones de la ley para sancionar en Jalisco somos uno de los estados que junto con Campeche ya hemos avanzado mucho en materia de favorecer el apoyo a la violencia política en contra de las mujeres pero aún aún así nos queda un camino muy largo por recorrer y un camino que no es de esperar es de accionar es de realizar y es de fomentar en equipo y en equidad seguir trabajando en eso para que ninguna cuestión ni partido político nos restrinja este avance y que también nosotros estemos promocionando este tipo de acciones para el bien de nuestra sociedad que es lo más importante Muchas gracias Maestra Diana Adelante Claro que sí bueno yo quiero emitir un mensaje a toda la sociedad primeramente que es necesario que cambiemos esta forma de pensar nuestra cultura primeramente y nuestro criterio en cuestión de lo que es toda la sociedad mexicana para que favorezca la eliminación de las conductas de violencia laboral y exclusivamente como lo acaba de decir la regidora es necesario la creación de políticas públicas para favorecer esta área el hecho de llevar las políticas públicas dirigido a toda una sociedad pero como sociedad misma tenemos que cambiar las formas desde casa para crear este empoderamiento desde los integrantes que habitan en un domicilio todos los integrantes niños niñas mujeres y hombres desde la familia que son la base principal la educación es muy importante la crianza desde la familia y cambiar todas estas violencias desde casa muchas gracias Astrid bueno pues por mi parte invitarlas a que no veamos esto como algo normalizado aprender a pedir ayuda y sobre todo establecer pues las condiciones necesarias para estar a salvo y generar una crianza respetuosa equitativa donde hombres y mujeres niños y niñas pues tengan de verdad acceso a vivir valores en equidad y a vivirlos con un compromiso que les ayude a ser exitosos siendo el género que tengan muchas gracias pues de nueva cuenta muchas gracias muy interesantes sus aportaciones y pues agradecerles que nos hayan este hecho caso a nuestra invitación y pues bueno iremos a un corte y seguimos con el programa de revolución de conciencias estamos de vuelta aquí en su programa revolución de conciencia soy Morelia Trejo para finalizar ya con nuestro programa vámonos a nuestra cápsula ecos del pasado donde abordaremos lamentablemente los feminicidios en Ciudad Juárez a partir de los años 90 hasta la próxima la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado conformada por por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres en nuestro país durante la década del 90 del siglo pasado en Ciudad Juárez Chihuahua se vivió uno de los episodios más brutales respecto a la violencia feminicida en la historia de México hablamos del caso que común y erróneamente es conocido como las muertas de Juárez a partir de 1993 de manera sistemática decenas de mujeres fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en diversos puntos de la ciudad ante la indiferencia de las autoridades en general las víctimas eran mujeres jóvenes entre los 15 y 25 años de edad trabajadoras y en su mayoría de escasos recursos muchas de las mujeres fueron violadas sometidas a brutales torturas para después ser asesinadas para marzo del 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgó el informe sobre la situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez en el documento se asienta que por lo menos 285 mujeres y niñas habían sido asesinadas en Ciudad Juárez desde el comienzo de 1993 hasta fines de octubre del 2002 señalaba también que los informes de entidades no gubernamentales y prensa estimaban que el total estaba comprendido entre 285 y 300 mujeres y niñas asesinadas a pesar de que diversos organismos de la sociedad civil y gubernamentales centraron su atención en este doloroso caso hasta la fecha no hay claridad en la cantidad de mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez algunas cifras incluso señalan más de 700 víctimas hasta el año 2012 como consecuencia de estos hechos diversos entes internacionales y nacionales han condenado al Estado mexicano por sus graves faltas y omisiones en las investigaciones así como por no prevenir ni proteger de la violencia a las mujeres en 1998 la CNDH responsabilizó al Estado en 2004 en 2004 el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dependiente de la Secretaría General de las Naciones Unidas encontró faltas graves por parte del gobierno mexicano y en abril del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuició y también encontró culpable a México A 29 años del comienzo del terror en Ciudad Juárez cientos de mujeres colectivos y organizaciones de la sociedad civil siguen exigiendo justicia y el esclarecimiento de todos los casos de feminicidios ocurridos en esta entidad del Estado de Chihuahua No olvidar y mantener vigente la demanda de justicia es la clave para evitar que la violencia feminicida siga siendo una amenaza constante para todas las mujeres y niñas de nuestro país debajo y de y Gracias por ver el video.